Es la postura suya en cuanto al tema de Venezuela. Nosotros tenemos por la Constitución una definición muy clara de nuestra política exterior, que es la autodeterminación de los pueblos. En un momento, en un primer momento, hubo un llamado de los tres países después de la elección de Venezuela para que se transparentara los resultados de la elección. A partir de ahora nosotros nos vamos a mantener ya, digamos, imparciales ante esto. Entonces, Colombia tiene una posición, Brasil tiene una posición, Estados Unidos tiene su propia posición y nuestra posición es la constitucional, la autodeterminación de los pueblos.